Bienvenidos al podcast de actualidad del día 13 de marzo del año 2024. En las noticias de hoy vamos a ver que va a haber un adelanto electoral en Cataluña y ya lo ha anunciado Pere Aragonés. Os preguntaréis por qué. Bueno, ve que Junts le ha arrancado más concesiones al PSOE, con lo cual va a comerle buena parte del voto independentista, pero al mismo tiempo ve debilidad en el PSC porque es Salvador Illa, el que está más salpicado por aquel mega contrato de 2.500 millones. En mascarillas, iba a intentar fagocitar parte del voto de izquierda. Por otra parte, Ignacio Garriga se ha pronunciado al respecto. Tenemos también una noticia del amigo Manuel Serrano, el amigo de Sánchez de Correos, un escándalo. Y luego de toda la trama PSOE vamos a hablar de los comisionistas, vamos a hablar de Francina Armengol para cerrar. De hecho, cerraremos con Armengol antes de ver la política internacional. Hablaremos de Isabel Díaz Ayuso, a quien han intentado desviar la atención. Y cerraremos con la confirmación de que serán Biden y Trump quienes se presenten por ambos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, a las elecciones de Estados Unidos de este año. Pere Aragonés cambia el paso a Sánchez al convocar elecciones en Cataluña el 12 de mayo. El 21 de abril serán las vascas, el 12 de mayo las catalanas y el 9 de junio las europeas. Si atendemos a las últimas citas con las urnas del PSOE, que ha ido de derrota en derrota, incluso las generales se pueden considerar una derrota, ya que tuvo que pactar con partidos con los que no tenían intención en principio de pactar para mantenerse en el poder. Y sobre todo después de las gallegas va a ser un año muy malo para Pedro Sánchez. ¿Por qué? No solo por la derrota en sí, sino porque la gente que tiene por debajo en el PSOE esperan sacar cierta representación para estar colocados y cobrar. Si tú eres diputado en Cataluña, si tú eres europarlamentario, si tú eres tal, tú tienes tu nómina, tú tienes tus necesidades cubiertas y además puedes designar a tus amigos como asesores. Si pierde representación territorial y pierde peso en las europeas, las bases se le van a revolver. Con lo cual, Sánchez va a tener que hacer encaje de bolillos o de bolaños para ver cómo saca esto adelante. Pero Aragonés ha convocado elecciones para el 12 de mayo. Ellos después de ver cómo los presupuestos que había pactado con el PSC eran derrotados por Junts. Pero Aragonés confiaba en llegar a un acuerdo in extremis con los comunes, pero las diferencias en torno al futuro complejo turístico del Hard Rock han sido insalvables. El presidente de la Generalidad lo ha anunciado en una comparecencia en la que ha cargado contra la irresponsabilidad de quienes han tumbado los presupuestos. De hecho, la intención de Pere Aragonés era acabar la legislatura, pero las líneas rojas y los vetos cruzados han asegurado que sea imposible. Y en este sentido ha acusado a Junts y a los comunes de Adagolau, aunque en ningún momento los ha mencionado expresamente, de irresponsables y de querer llevar a cabo el bloqueo. Según Pere Aragonés, estas formaciones han tomado esta decisión, no contra el gobierno, sino contra los intereses de la ciudadanía. Que esto es el típico discurso de... ¿Veis que los demás son malos, me hacen bullying, me acosan? Mira, es la política. Esto es obvio que no te lo van a poner fácil cuando lo que quieren es desalojarte de la generalidad para ponerse ellos. Esto no se puede hablar de irresponsabilidad, porque se puede continuar con los presupuestos del año anterior. Amnistía y referéndum, Pere Aragonés también ha dejado claro que lo que se decide el 12 de mayo es entre responsabilidad e irresponsabilidad y entre los que defienden un modelo del pasado y los que defienden una Cataluña que mira al futuro y no a modelos superados. En este sentido, ha contrapuesto los dos proyectos que a su juicio hay en Cataluña, la visión conformista, que se siente cómoda con la dependencia del gobierno del Estado, y la otra, la de Esquerra, que mira un futuro con ambición y el horizonte de decidir el futuro como pueblo, es decir, el referéndum de autodeterminación. ¿Por qué ha dicho eso? Ha dicho eso porque Puigdemont salió el otro día diciendo que quiere un referéndum de autodeterminación para el año que viene, es decir, el año 2025. El relato independentista se lo está llevando de calle, pero vamos, con muchísima diferencia, Convergencia y Unión, después PDCAT, y ahora Junts per Cat, y después, como lo quieran llamar. El caso es que le están arrancando muchísimas más concesiones al PSOE y al gobierno central. Eso hace que esté en una situación muy delicada Esquerra Republicana. La primera reacción ha sido la de Salvador Illa, el PSC está preparado y yo estoy preparado. De ella vamos a hablar luego concretamente de, esperad, de su proveedor, que firmó contratos por valor de 263 millones. Pero bueno, preparado, preparado para ir a la cárcel debería de estar. Carlos Puigdemont, candidato. Esto sería si ya estuviese la amnistía lista y pueda volver. Y luego, pues, vamos a hablar de la reacción de Ignacio Garriga. Es el momento de salvar Cataluña y Vox está dispuesto y preparado para ello. Cataluña es una de las regiones con más implantación territorial de Vox. En Cataluña las caras son más conocidas, en Cataluña han hecho muchísimo trabajo de calle y además les ha beneficiado enormemente la desaparición a nivel nacional de ciudadanos. Sí que es verdad que todavía permanecen en Cataluña, pero no siendo que sean capaces de resucitar un proyecto político que se entiende como moribundo, que haría frente, por un lado, al PSC, que sería el que hace las cesiones, y a los independentistas, que serían los que las reciben, pues Vox tiene bastante que mantener en Cataluña e incluso con un poco de suerte aumentar peso dentro de la generalidad. El secretario general de Vox y presidente del grupo en Cataluña, Ignacio Garriga, ha tildado buena noticia en el adelanto electoral. Es una exigencia que llevamos proclamando desde hace muchísimos meses, ha señalado en comparecencia ante los medios de comunicación. En su intervención ha manifestado que los comicios son una gran oportunidad para recuperar todo aquello que unos y otros han arrebatado a los catalanes, ya ha denunciado que el PSOE de Salvador Illa ha evidenciado que comparte agenda y plan con los partidos separatistas. Estas elecciones son un momento clave para Cataluña, habría concluido. Y continuando, vamos a ver ahora lo de Salvador Illa. El proveedor de Illa compró al contado un chalet de 4,2 millones justo después de firmar contratos por 263 millones. Quiero que os fijéis en esto otro que vamos a ver después. La mujer de Coldo hizo lo propio. Se compró un piso al contado. O sea, es que daos cuenta de que para cualquier compra medianamente grande un coche lo tienes que financiar. Para meterte en un piso tienes que ahorrar unos 30.000 euros con sudor y lágrimas, darlo de entrada e hipotecarte para varios años. Estos están pagando pisos al contado. Y en la política se gana bien, pero no tan bien. Esto es clamoroso. Lo del asesor, o sea, lo del proveedor de Illa, podría tener una explicación. Ese lo podríamos entender porque por la coyuntura que se vivió sí que es verdad que aumentó la demanda. Pero claro, por otro lado vimos que dejaron fuera empresas licitantes que vendían mucho más barato. Raro es, pero lo de la mujer de Coldo ya es clamoroso. Eso ya es una cosa obscena. Los dueños de la empresa FCS Select Products, los mayores beneficiarios de los contratos de Illa, se compraron un chalet valorado en 4,2 millones de euros nada más firmar con el gobierno para la adquisición de material sanitario. Es un lugar de élite donde viven ejecutivos de negocios, atletas y extranjeros donde las lujosas casas están diseñadas por firmas arquitectónicas famosas. Felipe Recio Valcarcel y Mayra Daga Castillo, administradores, estos empresarios compraron la vivienda valorada en 4,2 millones de euros. Los documentos registrales que tiene este periódico en su poder sostienen que el inmueble está libre de cargas y que no está grabado con ninguna hipoteca. A esto habría que sumar que el contrato tenía un valor de 263 millones de euros. Esto es relevante, sí lo es, porque tened en cuenta que el supercontrato de Illa era de 2.500 millones. Es decir, entendemos que una décima parte de ese contrato se lo adjudicó a esta empresa debido a dos factores bastante relevantes. El primero, que se sabe que compró los test falsos. Y el segundo, que obligó a un funcionario a meter a soluciones de gestión la empresa salpicada por el escándalo del PSOE. De Ábalos y Coldo. Cuando no estaba fuera de ese supercontrato y ordenó que lo metieran de aquella manera, ya es como poco sospechoso. Ahora, lo que hay que hacer es fiscalizar absolutamente todos los contratos, porque si vemos que en algunos se han cometido corruptelas, nada nos hace pensar que los demás no haya pasado lo mismo. Dos meses después de comprar la casa, los dueños fueron seleccionados por Illa como beneficiarios de los cuatro contratos millonarios, de 12, de 143, de 77 y de 29 millones, respectivamente. En febrero de 2015, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Daga Castillo por un delito continuado de estafa agravada, pero nunca llegó a entrar en la cárcel. Esto hace que la propia empresa sea sospechosa. En el contrato se pedía que se investigara nexos de amistad entre Daga e Illa. Ahora tocaría ver la parte que corresponde a la mujer de Coldo, donde hemos visto el mismo modus operandi. La mujer de Coldo García pagó al contado un piso de 365.000 euros en plena pandemia. ¿Quién no se compró un piso de ese precio? Patricia Aurid, pareja del ex asesor, bueno, ex asesor, ex asesor como decía Avalos, porque como diputado no puede tener a nadie, compró al contado un apartamento en Benidorm, Alicante, por 365.000 euros. Mira, mil euros por cada día que tiene el año. Según consta en el registro de la propiedad, adquirió el 3 de diciembre un apartamento turístico ubicado en el edificio Copacabana en la Avenida Madrid, la vivienda de 110 metros cuadrados consta de salón comedor, cocina, cuarto de baño, cuarto aseo y tres habitaciones. La adquisición, junto a otras tres viviendas y tres terrenos por parte del entorno de Coldo, hizo saltar las alarmas en la UCO. Por su parte, Oscar Puente ha impuesto una ley del silencio por el caso PSOE y ya no van a ir a los eventos para que no les hagan preguntas. De hecho, la primera que no fue fue Armengol, que tenía un evento, creo que era algo de Baleares, si no recuerdo mal, creo que era algo de Baleares, no estoy seguro ahora, y no acudió porque sabía que la prensa le iba a preguntar. Total para nada porque al día siguiente tuvo que salir haciendo el ridículo, de hecho, en numerosas ocasiones cayó en contradicciones, es decir, que simplemente con lo que ella hacía se la podía rebatir, pero bueno. Oscar Puente ha dado orden de no acudir a los eventos del sector que se organizen mientras dure el caso PSOE. Así, lo han confirmado a este medio Fuentes Conocedoras después de que este periódico comprobase la queja generalizada por parte del empresariado por los continuos plantones de altos cargos. Puente está centralizando la posición de su ministerio con respecto al caso de corrupción. El martes, la consultora KPMG y la patrona de autobuses Confebus organizaron un evento para presentar un estudio que llevaban varios meses trabajando con el objetivo de mejorar los procesos de licitación para mejorar la movilidad y bueno, lo descolgaron de la agenda. Ahora toca hablar del intento de cortina de humo que han hecho con Isabel Díaz Ayuso. En el otro canal tenéis vídeo al respecto por si lo queréis ver, pero bueno, si no lo queréis ver, con lo que vamos a ver ahora se va a entender muy bien. Lo primero es que un exdirector de la agencia tributaria ha explicado las casualidades que ha detectado en el caso de la pareja Ayuso. La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto fraude de 600.000 euros o una deuda de 600.000 euros. Ante la situación, el exdirector de la agencia tributaria Ignacio Ruiz Jarabo explicó las anomalías que hay detrás de la denuncia. Hay varias casualidades en el momento en el que se saca, momento en el que parece claro que el gobierno tiene una posición de debilidad. Aún en la cuestión técnica, el fraude ha consistido en que una empresa de la pareja a la presidenta para pagar menos ha deducido facturas falsas que ha recibido de siete sociedades. Lo que yo puedo afirmar es que si esto es así, la conducta de la agencia tributaria se sale de las conductas estándares. El exdirector matiza que si la agencia tributaria considera que hay siete sociedades emitiendo facturas falsas, habría auténtico mercado de compra-venta de facturas y ante ese supuesto mercado grande de compra-venta, la agencia tributaria lo que hace es abrir una macro-investigación. Continúa señalando que ante esta aparición de siete entidades que emitirían supuestamente facturas falsas, lo que procedería es denunciar el supuesto comprador de esta organización y concluye diciendo que además de ser poco eficiente porque pone sobre aviso al resto de los posibles componentes de la posible trama, pues se puede concluir que por lo tanto es simplemente un intento por desviar la atención. Ayuso por su parte ha hablado y ha dicho que Hacienda le debe a su novio 600.000 euros. La presidenta autonómica ha comparecido en rueda de prensa. Desde el ayuntamiento de Leganés donde se ha celebrado el Consejo de Gobierno de este miércoles la presidenta madrileña ha tomado la palabra para hacer una declaración política. El presidente del gobierno que mañana va a aprobar la ley más corrupta a la democracia ha pedido mi dimisión imagino que para intentar tapar ese escándalo ha arrancado Ayuso. Ha asegurado que Sánchez está sentado en la corrupción política y económica y eso no lo va a tapar aunque pida mil veces la dimisión de Ayuso. Sánchez busca desestabilizar a través de la destrucción personal cuando el único destruido aquí es él y respecto a la denuncia que preside un ex alto cargo del gobierno de Zapatero Ayuso ha afirmado que se trata de una inspección fiscal salvaje para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda debería en este caso a la pareja de Ayuso. Por su parte María Jesús Montero ha amenazado a un diputado del Partido Popular diciéndole tu cuidado completamente descontrolada así se ha mostrado María Jesús Montero que este martes ya ponía en aprietos a su propio ejecutivo al desvelar que conocía antes de que lo publicase en los periódicos las noticias sobre las comisiones de venta de mascarillas que habría cobrado la pareja de Ayuso. Este jueves y durante la sesión de control al gobierno en el Congreso Montero ha ido más allá ya ha amenazado a un diputado del PP que los propios populares no han podido o querido identificar espetándole tu cuidado no puede infravalorarse la gravedad de esta amenaza avertida por la ministra de Hacienda con el poder que ese ministerio ejerce sobre la vida de todos los ciudadanos. Y ahora tocaría hablar de Begoña Gómez de quien también ha hablado en el mismo vídeo que he hecho hoy pero con información que no he incluido. La Guardia Civil espera una orden para investigar a Begoña Gómez. Carlos Cuesta analiza con Miguel Ángel Pérez en esta nueva edición las claves de las relaciones de Begoña Gómez con el conseguidor de la trama de mascarillas. Hay un documento de la agencia tributaria del que tuvo conocimiento la vicepresidenta y ministra María Jesús Montero que detallaba operaciones de la trama PSOE con todas las sociedades vinculadas. Allí salían todos los pagos del año 2020 el periodo más duro de la enfermedad y figuran los pagos de Globalia. De hecho no sé si lo no lo recogen pero María Jesús Montero cesó a los que llevaron la denuncia a los inspectores que se dieron cuenta de las irregularidades y se lo transmitieron al juzgado. En otro orden de cosas toca hablar ahora del Tribunal de Cuentas y de Correos con el amigote de Pedro Sánchez. El amigo de Sánchez pagó a Correos por adelantado y sin justificar 7,6 millones en material sanitario. El Tribunal de Cuentas detecta hasta 5 irregularidades en los contratos que firmó por la vía de emergencia Correos bajo mandato del amigo y chofer de Pedro Sánchez Juan Manuel Serrano que adelantó los 7,6 millones de los que hablábamos antes el documento apunta que en todos y cada uno de los 30 contratos se contempla el pago por adelantado pero no consta en los expedientes analizados justificación con lo cual lo hizo porque le dio la gana y vete a todos a ver si no estamos ante una trama similar a la que hemos visto en el caso PSOE. De los 29 expedientes analizados en al menos 3 de ellos las empresas adjudicatarias no incluyen en su objeto social el suministro de material o sea que por lo tanto entendemos que es raro Correos también incurren contradicciones en unas adjudicaciones la empresa pública perdón la empresa pública no la empresa pública destinó 11,8 millones para adquirir 4,7 millones de mascarillas en los criterios de adjudicación se dio prioridad al plazo de entrega frente al criterio económico de hecho es que si nos fijamos al formalizar el contrato se estableció en beneficio al adjudicatario el mismo plazo ofertado por las empresas que quedaron en segundo lugar y que habían presentado una mejor oferta económica con lo cual la justificación de que era por la celeridad o por las circunstancias y que lo querían ya no tiene sentido falta de transparencia el informe también saca los colores a correos por la falta de transparencia no especificó el importe 28 contratos una práctica que perjudica la efectividad de la aplicación del principio de transparencia y siguiendo con las irregularidades volvemos a la trama PSOE el comisionista de la trama PSOE formó parte del séquito oficial de Sánchez en un foro tras las mordidas Víctor Daldama el comisionista investigado por las mordidas formó parte de la delegación oficial del 113 Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo de Madrid una cita inaugurada por Sánchez acompañado de la entonces ministra de Industria Reyes Maroto Moncloa otorgó una especial relevancia a este foro enfocado a la recuperación del Turismo un total de 5,5 millones cuando se celebró ese evento Daldama ya se habría beneficiado según la Fiscalía Anticorrupción de 5,5 millones por las comisiones de soluciones de gestión recordad que el de Daldama trabajaba para Air Europa la empresa que por otra parte recibió el gran rescate que se reunió dos veces con Begoña Gómez y que al mismo tiempo patrocinaba los eventos del Africa Center de la propia Begoña por esto y más razones el PSOE se está desplomando y lo reconoce hasta el CIS el caso PSOE pasa factura a Sánchez hasta en el CIS de Tezanos si nos hacemos eco vemos que habría aumentado Vox también el Partido Popular aumentaría en el caso de Sumar se mantiene más o menos por razones inexplicables hablamos del CIS de Tezanos perdería cerca de un punto realmente Sumar ha perdido todo el protagonismo no entiendo muy bien cómo podría salvar los trastos de esta manera pero el gran damnificado sería el PSOE sin lugar a dudas que bajaría de 33 a 31,3 por primera vez el PP supera al PSOE en el CIS de Tezanos y los socialistas caen casi dos puntos si esto está sin el CIS cómo estarán en las encuestas más independientes un duro revés para el PSOE así el PSOE sufre un duro revés en el sondeo que le concede el 31% de los votos es decir dos puntos menos que en febrero que de hecho que mantengan esto pues es calamitoso que haya gente que quiera votar votar a ver es ridículo que haya gente que después de todo esto siga votando al PSOE ¿no? Vox supera a Sumar también saldría perjudicado a Sumar menos claro está que sufriría un surpaso por parte de Vox en realidad no porque yo dudo mucho que Sumar en ningún momento haya adelantado a Vox independientemente de lo que digan las encuestas y ahora tocaría cerrar con lo de Armengol antes de ver la política internacional Armengol es íntima de la consejera y el director que compraron las mascarillas son pareja y fueron a su boda Francina Armengol conocía muy de cerca a los responsables de la compra por vía de urgencia las mascarillas falsas de la trama PSOE ella misma estuvo en la boda de su consejera de salud su íntima amiga Patricia Gómez con el director general del servicio de salud Julie Fuster meses después del polémico pago millonario a soluciones de gestión los agentes de la unidad central operativa de la guardia civil han señalado como responsable de la adjudicación de las mascarillas defectuosas precisamente al que fuera gerente del IBE Salud este médico lleva una década con Patricia Gómez como pareja sentimental con lo cual aquí nadie conocía a nadie pero conforme va rascando todos se conocían perdón publicidad por otra parte Tellado ha pedido en el congreso la emisión de Armengol por las mascarillas falsas y su mera presencia diría mancha esta institución Armengol la van a mantener hasta mañana porque mañana se vota la amnistía se diría un escándalo cesarla antes si la cesaran después o no pues lo veremos y confirmado Trump y Biden reeditarán en noviembre su duelo de 2020 duelo que fue un poco extraño pero bueno la obtención por parte del demócrata y del republicano de los delegados que les garantizarán la nominación a la Casa Blanca por parte de sus partidos ha dirigido ya los focos hacia el 5 de noviembre fecha en la que reeditarán el duelo la última vez que las papeletas incluyeron los mismos nombres en los dos grandes partidos fue en 1956 cuando el entonces presidente Eisenhower volvió a enfrentarse en las urnas con el demócrata al que ya había derrotado Stevenson en esta ocasión y al contrario de lo que ocurría en el caso de Stevenson sea la circunstancia de que los dos principales contendientes eran personas que ya han estado en la Casa Blanca el actual mandatario el presidente número 46 de la historia de Estados Unidos aspira a estar 8 años pues 4 más el hipotético retorno de Trump tiene únicamente un precedente el demócrata Cleveland que ocupa la presidencia durante dos periodos no consecutivos y sobre la edad de los candidatos pues son personas que tienen bastante edad pase lo que pase volverán en enero a tener un presidente avanzada de edad si triunfa a Trump el neoyorquino tomará posesión con 78 años 5 meses más de los que tenía Biden pues hace 4 años con esta noticia concluimos el podcast de hoy podcast de actualidad del día 13 de marzo y muchísimas gracias a todos por verme ¡Suscríbete!